Siempre le quise preguntar No sé qué es de él Llegó días contados cada minuto que pase Pensaré, ojalá me hablara él Ojalá me hablara él No paro de preguntarme Si todo lo que ha sido ha sido en vano No paro de enfadarme Con sus risas, su olor, sus manías tontas Quizás alguna parte de mí Este más tranquila Quizás alguna parte de él Hoy volvería Esa carita que me traes Quisiera verla una vez más Estos ojitos que me llevas Quiero mirarlos con la luna llena Esa carita que me traes Quisiera verla una vez más Más, más, más Esos ojitos que me llevas Quiero mirarlos con la luna llena Con la luna llena Siempre te quise preguntar ¿Por qué ponías esa cara Cuando me venías a buscar? Lo sé Lo estaba esperando Hace ya tiempo que no sé Qué es de ti Llevo los días contados Cada minuto que pase Pensaré Ojalá me hablarás tú Bueno pues yo soy Olivia Mi nombre artístico es Olivia Alba Y la música me viene desde que tengo siete años, que entré en el conservatorio y ya a partir de ahí fue como una necesidad en mi vida. Empecé a tocar la guitarra con 16, yo creo, más o menos, que fue cuando me compré mi primera guitarra y pues vengo a hacer covers, componer mis primeros temitas y tal. Y pues hace un año, diría yo más o menos, empecé ya a moverme un poco por Micros Abiertos de Madrid, yo soy de aquí, de Madrid, y ya pues a raíz de eso voy a empezar a ver que esto me gusta y que me gustaría hacer algo real y serio con la música. Entonces produzco tres sencillos que han salido entre el año pasado y este año y bueno, ahí estoy un poco encontrando mi estilo y viendo un poco qué forma quiero dar a esto. Esta canción que se llama Esa carita que me traes, no está aún producida, pero quiero producirla sí o sí, porque para mí significa mucho y porque la disfruto, o sea, disfruto muchísimo cantándola. Pero ahora mismo ha sido más reciente, pues en enero de 2022 va a salir un nuevo sencillo que se llama Hay Amor, también amorosa. Y bueno, nada, pues me voy ahora de hecho en una semana a Barcelona a grabar el videoclip y tengo muchas ganas de que salga y va a ser un poco tema de agarre, un poco. Proyecto futuro, ahora va a salir, pues eso, en cosa de un mes, un nuevo tema, que voy a grabar el videoclip en una semanita en Barcelona. Y bueno, que todo el mundo podrá escuchar si os ha gustado esta canción anterior que he cantado y que habéis oído en mis redes sociales, que son Olivi y Alba, en Spotify, en YouTube, Instagram, etc. Y ahí pues iré también colgando conciertos, etc., que es un poco la idea que tengo el año que viene, formar banda, que estoy contando ya con unos musicazos, la verdad, y empezar un poco a movilizar esto. Sacar música y cantar mis canciones, que al final es lo que quiero hacer. Bueno, y hago un brindis, pues yo creo que por lo que nos transmite a todos la música y por la unión que conlleva entre todo el mundo. Y bueno, por este ratito muy agradable con vosotros, que muchas gracias por invitarme y por la música.